Miren nada más como quedó la cabina donde se encontraba el conductor y su acompañante Ya observaron Y a pesar de la magnitud que tuvo el accidente Afortunadamente y gracias a Dios pues Las dos personas salieron ilesas, salieron intactas Un pequeño raspón en una de sus piernas es lo único que presentó el conductor Que como podemos ver se encuentran aquí abanderando El camino, son ellos dos La cabina del conductor quedó volteada y apachurrada tras sufrir un accidente en la carretera Dolores-San Luis de La Paz Fue una fortuna que el tripulante haya salido ileso de tan aparatoso accidente A primeras horas de este martes 10 de abril ocurrió el percance cerca de la comunidad del Carmen El conductor del tráiler que transportaba cajas de cartón perdió el control de su unidad Lo que generó invadir el carril contrario y posteriormente saliera del camino La marca de frenado quedó sobre el pavimento El conductor dijo que salió de Querétaro y su destino era Aguascalientes Parte del remolque obstaculizó la mitad de la carretera Fueron agentes de Policía Federal quienes acudieron primero al siniestro Posteriormente llegaron paramédicos de Cruz Roja quienes le brindaron la atención médica al afectado Solo tenía un raspón en la rodilla Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri